Chabarabara Chabarabara Chabaratatra Tranquilado Se fue el dolor, se fue el dolor De un viejo amor, de un viejo amor Se fue el dolor, se fue el dolor De un viejo amor, de un viejo amor Y sola, en la calle se arregla de monzola Me pregunto quién se ríe ahora Traicionera, mentirosa Tristemente eres la que ahora llora Porque sabe que pasó de moda Ahora es otra la que me enamora Tú me llamas y ahora fue la noche Pero ha pasado tu cuarto hora Yo te quedo hablando sola La bahía Y recuerdo aquel tiempo en que tú estés mía Lo siento triste señorita La felicidad llama y usted no la invita Y ahora te quedo sola Y ahora tu cuerpo llora, llora, llora Me extrañas, te duele Vivir sin mí no puedes La noche es alquilado Ya tú sientes que te mueres Sola, sola, sola Llora en tu cuerpo, llora, llora, llora Me extrañas, te duele Vivir sin mí no puedes La noche es alquilado Ya tú sientes que te mueres Ya tú sientes que te mueres Ya tú sientes que te mueres Y ahora tu cuerpo llora Traicionera, mentirosa Tristemente eres la que ahora llora Porque sabe que pasó de moda Ahora es otra la que me enamora Tú me llamas y ahora duermes en la noche Pero ha pasado tu cuarto, llora Tú me pasas, te quise así Y hoy te quedas solita y sin mí Tú me pides que vuelva a partir Pero siento que te mueres Y ahora te quedas sola, sola, sola Y ahora tu cuerpo llora, llora, llora Me extrañas, te duele Vivir sin mí no puedes Cuando ya es alquilado Ya tú sientes que te mueres Ay, ay, ay Ahora solo puedes verme por mi website Te veré llorando all day and all night Leje ya mis labios que te dicen bye Soy muñequita que no pega su style Y sola Por la calle sale a verme sola Te pregunto quién se ríe ahora Traicionera, mentirosa Tristemente eres la que ahora llora Porque sabe que pasó de moda Ahora es otra la que me enamora Tú me llamas y ahora duermes en la noche Pero han pasado por el cuarto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!